Hola mis queridos amigos de nuestro programa literario Hacía ratillo, que no nos encontrábamos, hacía ratillo, pero yo siempre los tengo a ustedes en mi corazón y mis pensamientos Algunos, llamémoslos contrariedades de salud, me han impedido mantener el ritmo de producción de nuestros programas que era muy regular y muy vertiginoso, era un ritmo siderúrgico de producción y hemos tenido que ponerle, como dirían los músicos, un ralentando, bajarle un poquito la intensidad, repito, por cuestiones de salud pero no hay nada de que preocuparse, estoy en perfecta forma ya y listo para disfrutar con ustedes de un autor que ya estudiamos, pero muy al principio de nuestro programa muy al principio, pero es un cuento que impresionó, impresionó a muchos de ustedes amigos recuerdo uno de ustedes, una de ustedes me escribió una nota diciéndome que el cuento la había hecho llorar era un cuento de Chekhov, el gran escritor ruso, Anton Chekhov, que se llamaba La Tristeza y Afemía, que era un cuento triste, más un desgarrador, un cuento que lo dejaba uno desolado y el que tenemos hoy anda por esa misma tónica, por esa misma tónica es otra vez un cuento de Chekhov, volvemos a Chekhov, volvemos a visitar a Chekhov ya lo he dicho varias veces amigos, Chekhov es uno de los pilares en la historia del cuento a su lado solo podemos poner a figuras como Edgar Allan Poe, Guillermo Pazón, Horacio Quiroga Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, nada más a ese selecto grupo pondría yo a la misma altura que Anton Chekhov Anton Chekhov, Anton Pavlovich Chekhov nació en 1860 eso es dos años antes del nacimiento de Debussy, para poner las cosas en perspectiva por lo menos en términos de la historia musical nació el 29 de enero de 1860 en Taganrog, una ciudad del imperio ruso y murió a los 44 años de edad por la tuberculosis el 15 de julio de 1904 en Badenweiler, que era un lugar donde había unos baños termales que se asumió que quizás fueran buenos para su salud no le hicieron absolutamente nada la tuberculosis era una enfermedad gravísima, incurable estábamos muy muy lejos todavía de que del descubrimiento de ese hongo, de esa levadura que es la penicilina que hubiera posiblemente acabado con la tuberculosis de Chekhov pero bueno, todavía estábamos lejos de que de que la medicina se apropiara de esa arma fundamental en la curación de este tipo de infecciones altamente contagiosas y letales en aquella época incontables fueron las celebridades y los artistas que murieron de tuberculosis y entre ellos nuestro querido Chekhov pero esos 44 años les sobraron para producir una obra literaria extraordinaria Chekhov se recuerda por dos formas musicales, dos formas literarias dos géneros literarios en particular el cuento, de los cuales escribió cientos de ellos cientos de cuentos y el teatro escribió cuatro obras de teatro que son fundamentales en la historia del teatro La Gaviota, que la escribe en 1896 el tío Bania el tan conmovedor tío Bania mil veces he pensado que solo por poder hacer ese papel del tío Bania me habría gustado ser actor y tal vez tal vez no muera sin haber vivido la experiencia de hacer del tío Bania pero bueno, tendría que improvisarme en actor a estas alturas de mi vida y tener un director que me asesore muy, pero muy, muy, muy bien no, no creo que eso vaya a suceder nunca estoy bromeando entonces La Gaviota, el tío Bania Las Tres Hermanas, que es bellísima obra y la última de sus obras de teatro de ese cuarteto que es El Jardín de los Cerezos no puedo decir cuál es más bello las cuatro obras son bellísimas repito La Gaviota, el tío Bania Las Tres Hermanas y El Jardín de los Cerezos han sido montadas por todas partes en el mundo y las cuatro han sido objeto de diversas diversas adaptaciones cinematográficas algunas mejores que otras, por supuesto por supuesto Chekhov, les cuento amigos por su teatro, por estas cuatro obras de teatro y por sus cientos de relatos cortos algunos que son más larguitos pero en general su fuerte relato corto es el autor literario que más ha sido llevado al cine más ha sido llevado supera a William Shakespeare y Shakespeare ha sido adaptado para el cine adaptado 150 veces o 300 no sé, no tengo la menor idea este, por los más diversos directores en montajes de toda suerte con actores de inmenso talento este, películas de Shakespeare con Lawrence Olivier Orson Welles John Gilgood Ralph Richardson Richard Burton Peter O'Toole los más grandes actores del Michael Redgrave por supuesto del canon este, actoral inglés han adaptado a Shakespeare mil veces para el cine bueno, Lawrence Olivier ganó un Oscar como mejor actor y la mejor película del año con su Hamlet de los años 40 pero Chekhov ha sido más veces llevado al cine sus historias cortas tanto como sus cuatro obras de teatro que ya se las mencioné entonces es el autor que más que más ha sido trasladado al medio cinematográfico a veces con éxito a veces con menos éxito por directores extraordinarios por directores bastante menos que extraordinarios pero es el hombre que ha tenido más presencia en el cine y eso dice mucho eso dice mucho sobre sobre la forma en que su en que sus personajes sus historias sus tramas este pareciesen naturalmente reclamar o pedir solicitar el medio cinematográfico para ser recreadas es extraordinaria la influencia de Chekhov extraordinaria esas cuatro obras de teatro y se las voy a repetir porque es importante saberlas la gaviota el tío Vania las tres hermanas y el jardín de los cerezos fueron fundamentales fueron fundamentales para otros dramaturgos posteriores básicamente Chekhov constituye un trío un trío de dramaturgos que podríamos llamar modernistas y hay que ponerles una etiqueta de fines del siglo 19 los otros dos serían Henry Ibsen se acuerdan ustedes verdad que se dio Casa de Muñecas Hedda Gabler tantas cosas que escribió Ibsen y Strindberg August Strindberg de la señorita Julia entre otros montones de cosas sensacionales el padre de Strindberg es muy impresionante entonces Strindberg Henry Ibsen y Chekhov fueron las figuras seminales fueron los tres dramaturgos que crearon esa progenie fenomenal que fueron los grandes dramaturgos norteamericanos del siglo XX todos ellos son hijos de Chekhov de Strindberg y de Ibsen todos ellos Eugene O'Neill por supuesto Tennessee Williams Arthur Miller por supuesto y Edward Alvey para no mencionar más que a cuatro tal vez los cuatro más célebres verdad a ver tratemos de ubicarlos Eugene O'Neill es el autor del largo viaje de un día hacia la noche entre otras cosas maravillosas The Iceman Cometh Deseo Bajo los Olmos Desire Under the Elms Tennessee Williams todos lo conocemos Streetcar Named Desire el dulce pájaro de la juventud la noche de la iguana el tatuaje rosa el zoológico de cristal obras maestras Tennessee Williams era una máquina productora de obras extraordinarias Arthur Miller lo recordarán ustedes por las brujas de Salem The Crossable por supuesto la muerte de un viajante Willy Lowman que es uno de los grandes personajes del teatro norteamericano del siglo XX por Todos eran mis hijos una obra muy impresionante y por una vista desde el puente y Edward Albee sobre todo lo recordamos por Who's Afraid of Virginia Woolf quien le teme a Virginia Woolf obra de la cual en el 66 Richard Burton y la que era su esposa en esa ocasión Elizabeth Taylor hicieron una versión cinematográfica sensacional sensacional la versión de Richard Burton y de Elizabeth Taylor en el 66 una de las películas más tensas más dramáticas más terribles más llenas de agresión pero también más de las películas que más hondo unen el escalpelo en la psique humana en el alma humana en las partes más siniestras del alma humana donde está la pulsión de la agresión ¿verdad? de la ofensa de la agresión de la humillación entre compañeros ¿verdad? entre esposos una obra espectacular pero Edward Harvey tiene muchas otras cosas muy buenas Delicate Balance un balance muy delicado que también se llevó al cine con Catherine Hepburn entre otros entre otros notables estaba Paul Schofield también Catherine Hepburn Lee Remick varios actores y actrices Joseph Cotton estaba ahí también en todo caso estos cuatro grandes dramaturgos estadounidenses los recapitulo Eugene O'Neill Teresia Williams Arthur Miller y Edgar Aldi todos son de una u otra manera progenia de estos tres grandes dramaturgos que produjeron a finales del siglo diecinueve y que fueron Anton Chekhov que es nuestro invitado de hoy y Henry Ibsen y August Strindberg entonces fueron escritores muy muy fecundos por lo que generaron por la por la por la revolución que crearon en el mundo del teatro bueno pero volvemos a Chekhov Chekhov entonces lo recordamos por esos dos por esos dos géneros sus obras de teatro esas cuatro obras maestras todas de una inmensa belleza y por sus montones de cuentos sus cientos de cuentos repito uno de los grandes cuentistas de todos los tiempos realmente Chekhov no 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 suscribe al famoso dictum de Cortázar ustedes recuerdan cuando Cortázar comparaba la novela con el cuento esto lo hemos mencionado muchas veces en nuestro en nuestro programa sobre sobre el cuento cuando Cortázar proponía aquella metáfora decía una novela nos gana generalmente por decisión por puntos haciendo una metáfora boxística una metáfora pugilística verdad una pelea que se va así un knockout que llega hasta el final de los doce asaltos y se emite una decisión por puntos por tarjetas por decisión verdad una novela decía Cortázar nos gana por decisión a qué se refería bueno a que hay que hay que hay que estar ahí durante los doce asaltos que la novela es una es una larga aventura del espíritu que va a consumir probablemente varios meses de lectura si es que no años de lectura una novela como los hermanos caramazos que son cientos de cientos de cientos de páginas vivimos con ella por lo menos seis meses vamos a vivir con ella entonces claro los personajes crecen dentro de nosotros se convierten como en como en amigos nuestros verdad convivimos con ellos comemos con ellos dormimos con ellos soñamos con ellos sufrimos con ellos nos alegramos con ellos terminamos por conocerlos casi mejor que a la gente de nuestra propia casa y sin duda mejor que a cualquier persona que nos crucemos en la calle entonces la novela nos habita nos habita esos personajes pasan a habitarnos son inquilinos de nuestra alma viven aquí adentro se alimentan de nosotros viven aquí adentro terminamos por interiorizarlos son de nuevo como viejos amigos esa es la forma en que una novela coloniza poco a poco va ocupando poco a poco al lector ocupando sus espacios un cuento no un cuento no un cuento es de expedición rápida este para Cortázar el cuento debía ser corto en general y ganarnos por knockout decía Cortázar es decir no nos gana por decisión nos gana por una punchline por un golpe por una cosa que no esperábamos el cuento tiene que ser imprevisible un final que no sea que no sea predecible que nos sorprenda que nos deja tirados en la lona hasta la cuenta de nueve y nosotros completamente knockout o grogi que nos digamos pero como esto no lo vi venir pero que horror pero que sorpresa pero que inusitado yo no no esto es insólito pero pero que horror no no ese es el tipo de efecto que Cortázar pensaba que debía tener el cuento un efecto de punch un golpe una cachetada por lo menos algo que nos deje completamente perplejos bueno el propio Cortázar no siempre siguió este precepto muchos cuentos de Cortázar no son de knockout este pero si si es cierto que los cuentos muchos cuentos muchos cuentos este utilizan este recurso del final sorpresivo de la punchline y derivan de eso una gran potencia y son deliciosos de leer por eso pero esta regla no debe tomarse como dos y dos son cuatro la vasta mayoría de los cuentos de Chekhov no ganan por knockout no ganan por knockout entonces totalmente otra estética es otra cosa por knockout nos pueden ganar los cuentos de Edgar Allan Poe nos puede ganar Horacio Quiroga muchos de los de Cortázar los de Borges suelen no ganarnos por knockout entonces no vamos a tomar esta regla al pie de la letra hay que tomarlo con un grano salis con un grano de sal y Chekhov no Chekhov más bien cultivaba cuentos que en cierto modo en cierto modo se sienten inconclusos cuentos que no son eventful cuentos en los que no suceden muchas cosas a veces no sucede nada es simplemente la recreación del estado de ánimo de una de un personaje en un momento dado recuerden ustedes en la tristeza el cuento aquel el cochero el solo el mojik el campesino despojado de su tierra que viene a la ciudad en San Petersburgo en miedo a que el invierno terrible manejando su su caballo haciendo de cochero transportando rusianes de un lugar a otro que lo maltrataban y lo insultaban y lo empujaban y todo tipo de cosas y el cochero con el alma partida porque se le venía de morir un hijo y no tenía quien contárselo y a nadie le interesaba la historia de la muerte de su hijo congelándose bajo la nieve convirtiéndose casi en una esfinge de nieve solitario 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 física socialmente y moralmente solitario sobre todo sin nadie con quien compartir la terrible pena que lo abruma hasta que termina contándosela al caballo que era el único ser viviente que tenía a la par pero en ese cuento no sucede gran cosa en términos de eventos no sucede gran cosa el cuento es una simple plasmación del estado de ánimo del protagonista que es este infortunado cochero de San Petersburgo que acaba de perder a su hijo y no tiene con quien compartir su inmenso dolor entonces muchos de los cuentos de Chekbo nos dejan una impresión de incompletud como de que no tienen final como de que quedan abiertos uno uno lee la dama y el perrito la dama del perrito por ejemplo que es uno de sus cuentos magistrales muchas veces adaptado para el cine la dama del perrito y para el teatro por cierto es un cuento que queda abierto queda abierto son dos un hombre una mujer ambos casados se conocen se enamoran no saben qué hacer con sus vidas si divorciarse de sus respectivos cónyuges y casarse o seguirse viendo de manera más o menos clandestina y no deciden nada no deciden nada todo queda en el aire todo queda suspenso son cuentos que bueno como la vida misma verdad a veces que hay situaciones que no se resuelven no 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 terminan ni en la mayor ni en re menor ni en ni bemol mayor ni en la bemol menor simplemente quedan ahí suspensas muchos cuentos en cuenta el que vamos a al que vamos a a oír hoy nos producen ese efecto con Chejo un efecto de incompletud de cosa que queda suspendida entonces no 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 con Chejo no aplica el dictum o la fórmula por demás ingeniosísima de Cortázar de que los cuentos deben de ganarnos por nocaut y las novelas deben de ganarnos por decisión no no sucede así con Chejo esa no es la norma con Chejo bueno nuestro querido amigo este Antón Pavlovich Chejo era el tercero de seis hijos de los que sobrevivieron porque la familia tuvo muchos más hijos pero muchos muchos murieron la la mortalidad infantil era altísima en aquella época recuerdenlo ustedes altísima verdad entonces era uno uno de seis hijos con un padre abusivo verdad Pavel Chejo Pavel era un padre abusivo era un padre violento era un despota doméstico un tipo execrable hipócrita tartufesco verdad porque era director del coro de la parroquia donde local donde el pueblito donde vivían era cristiano ortodoxo se golpeaba el pecho a cada momento se santiguaba hacia el signo de la cruz etcétera todo lo que ustedes quieran y a la hora de llegada en su casa en su ámbito doméstico era un tirano era un despota era un tipo temible que se daba que reinaba a través del terror ese ese padre entre comillas si así se puede llamar Pavel Chejo fue una inspiración y un modelo que Chejo reprodujo muchas veces lo usó como personaje literario muchas veces muchas veces su mamá era una buena mujer Yevgenia que significa Eugenia Yevgenia Morozova que se ganaba la vida vendiendo víveres en una tienda de comestibles tenía una cosa muy linda la mamá que le gustaba mucho contar cuentos era una storyteller era una narradora natural natural había viajado por toda Rusia con su papá y el abuelo de Chejo el abuelo materno que era un mercader de telas y había recogido de Rusia de todos los pueblos de la vasta inmensa Rusia historias y cuentos y leyendas entonces era una maravillosa contadora de cuentos esto indudablemente indudablemente modeló la personalidad de Chejo y determinó su amor inclaudicable por el género cuento por la forma cuento entonces muy muy importante muy importante la figura materna y sí bueno y el padre que fue simplemente una una desgracia una desgracia Chejo fue un buen estudiante fue un buen estudiante pero no no destacó en forma particular y detestaba el griego perdió un año por cierto porque no no aprobó la materia de griego pero era un buen lector era un magnífico lector nunca ha habido nunca ha habido un gran escritor que no comience por ser un ávido lector leía a Cervantes atención tenía un conocimiento íntimo del Quijote leía a Turgenev se entiende se entiende era ruso leía a un escritor ruso que no les va a decir nada Goncharov sí un tal Goncharov pero fíjense ustedes que Goncharov fue muy importante Chejov lo describe como uno de los autores más influyentes en su vida Tolstoy lo veneraba lo adoraba decía que era el más grande escritor que estaba varias 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 cabezas por encima de él como escritor y Dostoyer si yo lo respetaba mucho entonces bueno algo tenía que tener el tal Goncharov para que escritores de ese nivel lo veneraran tanto y otro escritor y pensador que tuvo una gran importancia sobre Chejo fue Schopenhauer la filosofía de Schopenhauer tuvo una gran influencia cosa que se puede ver se puede ver escribió comenzó a escribir pronto se especializó en escribir viñetitas historietitas cortas humorísticas cómicas ¿verdad? esbozos o bocetos digamos tomados de la vida de la Rusia que él conoció y los publicaba en periódicos con el seudónimo Antocha Chekonte en lugar de Antocha Chekonte por ejemplo y con otros y con otros y con otros este seudónimos todos muy divertidos se se graduó como médico fungió siempre como médico esa era su profesión digamos oficial Chekonte decía que él tenía dos esposas su esposa legítima su esposa por la ley era la medicina pero luego tenía un amante y esa amante era la literatura decía él bueno así si tomamos esa metáfora como es evidentemente que la beneficiada era la amante las amantes siempre son las beneficiadas y la literatura entonces tenía un lugar mucho más entrañable en su corazón en su vida que su profesión oficial de México de médico que desempeñó con mucha con mucha nobleza y con mucho altruismo Chekhov no le cobraba a sus pacientes pobres los que carecían de recursos no les cobraba un céntimo era un hombre de una gran sensibilidad social de una gran conciencia social era capaz de montarse a medianoche con todo y su tuberculosis echarse un abrigo bajo la nieve y galopar para ir 20 millas de distancia 40 millas de distancia a buscar un paciente que estaba muy mal lo que se estaba muriendo que necesitaba de cierta medicina o cierto diagnóstico rápido cierto tratamiento se prodigaba era generoso era un buen médico en el sentido del ideal hipocrático del galeno del galeno arquetípico verdad filantrópico generoso no era un mercachifle de médico y como médico que fue pues pudo conocer a montones de personas en la Rusia zarista en la Rusia imperial zarista que le tocó vivir montones de personas muy peculiares muy peculiares afectadas por todo tipo de problemas verdad y esas personas supieron supieron colarse en sus cuentos él usaba toda esa experiencia vital todo ese comercio con el ser humano especialmente con los estratos más pobres más pobres de Rusia y lo y lo y usó toda esa materia prima para su obra literaria y una colección de cuentos de él recibió el muy codiciado premio Pushkin Alexander Pushkin era un gran poeta escritor dramaturgo ruso anterior anterior a toda la generación de Gogol Dostoyevsky Tolstoy Chekhov Turgenev anterior a todos esos un escritor eminentemente romántico y entonces ganó el premio Pushkin que le dio cierta nombradía en los medios literarios rusos y y bueno era 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 un hombre extraordinario Chekhov extraordinario tenía lo que pasó a llamarse el principio de Chekhov que se caracterizaba por por escribir cuentos de una extrema economía verbal de una extrema concisión de una calidad sinóptica cuentos muy muy si muy muy minimalistas en cierto sentido en cuentos en los que no sobraba nada no sobraba nada y él decía este hay que quitar de la historia todo lo que no sea relevante eliminen todo lo que no sea relevante del cuento decía si ya usted en el primer capítulo describe que en la pared de la habitación había un rifle colgando ese rifle ya tiene que servir para algo importante y determinante en la trama ya en el siguiente capítulo porque si no no tiene ninguna razón de existir y hay que eliminarlo es decir todo lo que está dentro de ese mecanismo dentro de ese engranaje de relojería del cuento chejobeano todo es indispensable para la narración si no hay que eliminarlo una de las cosas importantes en la vida de chejo fue su estadía en sacaling la isla de sacaling norte de japón donde estuvo durante muchos meses entrevistando a miles de miles de convictos y de habitantes de esta isla miserable que era una sucursal del infierno verdad era tremendo estaba lleno de rufianes de estafadores de agresores de agresores sexuales de prostitución de 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 alcohol y cárceles también llenas de convictos cárceles llenas de presidiarios una vez contó con horror como vio en que una cárcel en una de estas celdas llenas de presidiarios ahí metidos por Dios sabrá que crímenes ahí vio una chiquita durmiendo de seis años rodeada de semejante de semejante turbamulta verdad en una cárcel en una en una de las celdas de Sakhalin y y y no se limitó a mencionarlo no se limitó a denunciarlo exigió ante el gobierno exigió ante la Rusia imperial que se hiciera una revisión de los sistemas penitenciarios de la vida carcelaria en toda la unión soviética donde había por supuesto terribles violaciones a los derechos humanos constantemente constantes violaciones era terrible era terrible él lo supo perfectamente si es que entrevistó repito a miles de convictos conoció sus vidas sórdidas los crímenes por los cuales habían sido condenados y de nuevo usó todo eso usó todo eso como materia prima para para su para su obra después pasó pasó a otra a otro lugar otra donde se compró una casita de campo muy linda Melikovo su casa es hoy en día un museo un lindo museo y ahí estuvo también este sirviendo como médico verdad entonces o estaba escribiendo o estaba este trabajando como como médico varias historias de campesinos se inspiran de los contactos de Chejo con la gente más humilde más más desvalida de la gran Rusia verdad y también atendía a los a los que se pretendían de Sagra Azul verdad decía aristócratas me hablan ustedes de aristócratas siendo yo médico les garantizo tienen los mismos feos y deformes cuerpos la misma falta de salubridad y la misma suciedad física las mismas faltas de dientes y chapas ruinosas de cualquier viejo y mueren las mismas atroces muertes que las mujeres del mercado pone y que la gente más humildes no hay diferencia alguna en el dolor en la enfermedad todos todos nos parecemos la enfermedad del dolor es es muy democrática bromeaba bromeaba Chekhov hablando de su de la gran variedad de pacientes que que veía verdad y sí sí este ese ese fue Chekhov y todo eso lo hacía arrastrando su su terrible tuberculosis verdad después de después de haber estado estos años en en Melicovo pasó a otra propiedad en Yalta una bonita casa también y que usaba para recibir amigos de la categoría de León Tolstoy por ejemplo iba con frecuencia a verlo Máximo Gorki el actor de la madre iba con frecuencia a verlo verdad eran muy buenos amigos muy buenos amigos y soltero todavía Chejo soltero era considerado el el más enigmático solterón de las letras rusas todavía en los años ochentas verdad y en los años noventas le costó le costó le costó alguna vez le costó encontrar esposa y aún así aún así lo hizo de una manera muy que decir muy poco convincente no soportaba tener la compañía de su esposa todo el tiempo a su lado no soportaba él generalmente se quedaba seis meses en Yalta solo y luego se unía a su esposa que era actriz Olga que trabajaba sí Olga Knieper porque terminó casándose con ella que trabajaba en Moscú como actriz entonces solo la veía seis meses del año la mitad del año la veía la otra mitad no la veía y así lo quería eso él lo quería así decía que no soportaba sentir que tuviera una mujer encima de él en la misma en la misma casa invadiendo su espacio que se sentía incómodo que necesitaba su soledad necesitaba su aislamiento entonces sí se casó pero un casamiento muy digamos peculiar por decirlo menos muy peculiar con Olga Knieper y lo hizo de manera muy discreta porque le tenía horror a los matrimonios y a la pompa y circunstancia y a los rituales y a las marchas nupciales y a las cosas ceremoniales que acarrean los matrimonios lo hizo fue un matrimonio casi secreto casi clandestino verdad pero sí bueno se casó se casó con Olga Knieper que fue importante para él fue importante en los últimos seis años de su vida se casó con ella en 1901 realmente solo vivió con ella de 1901 a 1904 cuando muere le sirvió le sirvió tener una mujer a su lado para lo que fue su salud que era una salud muy precaria muy muy precaria y sí eso fue básicamente la historia la biografía de Chekhov es muy interesante pero no por las razones que la gente suele preferir no hay pícaras y condimentadas historias de romances y traiciones y aferes pasionales y cosas así a lo corintellado no hay nada de eso no hay nada de ser un hombre muy discreto repito casi obedeciendo un mandato social se casa sin convicción con su única esposa con la que vivió apenas tres años y medio de 1901 a 1904 año en el que muere pero 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 no quiero ser tan poco injusto con su esposa Olga que compartió esos difíciles difíciles últimos años sobre todo porque el deterioro de su salud y el avance de la tuberculosis era muy evidente todo el mundo veía que Chekhov se estaba muriendo su mejoría física era evidente todos los amigos se lo dijeron solo él seguía como si no fuera con él ¿verdad? optimista y escribiendo sus cosas y trabajando en su producción hasta el último momento finalmente la tuberculosis lo venció lo doblegó como les decía en el en el en el balneario alemán en medio de la selva negra alemana de Badenweiler y fue ahí fue ahí donde murió de manera súbita de manera súbita estaba un momento sentado en la cama y dijo me estoy muriendo bueno vino un médico le puso una inyección de confort le ordenaron un vasito de champaña tomó el vasito de champaña lo examinó sonrió y dijo hace tanto tiempo que no bebo champaña lo bebió y se acostó hacia el lado izquierdo se acurrucó en posición fetal y así murió apaciblemente tranquila sereno 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 sin gran dolor físico sin gran agonía sin gran aspaviento con su esposa leal al lado suyo pasó una cosa muy muy lamentable en sus exequias bueno en primer lugar lo lo enterraron en en el cementerio de novodevich se lo tuvieron que llevar para para Moscú y para que el cadáver se preservara bien lo metieron dentro de un camión dentro de un vagón del tren que venía lleno de ostras congeladas eso fue grotesco y ofendió mucho a a máximo gorky que escribió sobre la afrenta que eso significaba para un gran escritor que lo condujeran su cuerpo en un camión de ostras con ostras y pescados y todo tipo de mariscos verdad ahí en hielo pero por el amor de dios eso no se le hace a nadie no se le hace a ningún ser humano y menos al al gran antonchejo verdad y otra cosa también lamentable llegaron miles de miles de admiradores a su entierro pero se enredaron de procesión fúnebre porque estaban en ese momento enterrando en otra parte del cementerio a un militar al general Keller con gran banda militar y grandes solemnidades y redobles de tambores y fanfarias y los que venían que eran miles a enterrar a Chegov se enredaron y se fueron con el cortejo fúnebre del general Keller si el general Keller le robó sin querer a los a los a los los montones de fanáticos y de devotos que venían a dar su último tributo a Chegov terminaron en el entierro equivocado terminaron en la tumba y con el muerto equivocado cosa que descubrieron tardíamente verdad ya cuando se devolvieron a donde Chegov ya estaba enterrado entonces bueno cosas que pasan en la vida amigos cosas que pasan en la vida como esto esto está para el para el anecdotario nada más verdad para el anecdotario si muchos Chegov tuvo una influencia inmensa sobre los grandes dramaturgos estadounidenses que ya mencionamos verdad este Chegov y Strindberg y Ibsen esos tres esa troika ese trío tuvo una enorme influencia sobre estos dramaturgos este gracias a las cuatro obras de teatro que produjo y como cuentista tuvo influencia sobre todos los grandes cuentistas posteriores verdad tuvo grandes grandes admiradores en figuras como Lenin 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 dijo dijo exactamente esto la historia el pabellón número seis de Chegov hizo de mí un revolucionario no fue Marx no fue Marx fue esa historia de Chegov que se llama en el pabellón número seis en efecto en el pabellón número seis es un desgarrador cuento que Chegov escribe sobre una visita hacia un asilo de locos o detenidos por locos porque lo que descubre Chegov es que muchos de ellos no estaban en lo absoluto locos pero estaban en el infierno ahí verdad detenidos por locos y aislados de la sociedad y entonces escribe un cuento que se llama en el pabellón número seis a Lenin lo impresionó profundamente y dijo justamente eso verdad leer en el pabellón número seis de Anton Chegov ese cuento terrible eso hizo de mí un revolucionario lo mismo dijo el gran teoría el gran teórico del anarquismo Peter Kropotkin dijo yo me hice anarquista porque leí los cuentos de Chegov eso es todo eso fue y muchos han dicho muchos han dicho que realmente los 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 las mentes los espíritus que sembraron la semilla y fraguaron la gran revolución bolchevique de octubre del 17 realmente los los autores intelectuales de eso no fue no 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 fueron Lenin ni Trotsky ni después Stalin no 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 fueron Dostoyevsky fue Tolstoy fue Chejov fueron esos tres grandes escritores que retrataron lo que era la miseria de la Rusia zarista de la Rusia que vivía bajo el imperio zarista la miseria en que vivía la gente vivían todavía en una condición feudal había señores dueños terratenientes dueños de la tierra y siervos de la gleba que que no tenían tierra en el 62 hubo una reforma importante con bajo el zar Alejandro este hubo una reforma y le dieron tierra a los campesinos pero bueno siguió habiendo una una desigualdad social abrumadora y espantosa en Rusia Chejo muere en 1904 ya estaba estaba en Rusia ya a ver si no me equivoco estaba ya si estaba Nicolai y Alexandra Romanov los últimos sales de todas las rusias los que fueron fusilados en la revolución del 17 junto con sus hijas y con su hijo el zarevich Alexei si si bueno ya estamos hablando de la época en que la revolución bolchevique comienza a fermentar pero esa revolución tomó fuego en la mano de estos políticos engagés militantes verdad comprometidos como Lenin tomó fuego gracias al retrato al enorme mural a la descripción a la plasmación que dejaron en sus páginas hombres como Dostoyevsky como Tolstoy como Chejov del sufrimiento del pueblo ruso de la miseria moral física médica alimentaria en que vivían estas 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 pobres gentes primera novela de Dostoyevsky se llamaba así pobres gentes verdad entonces como dice García Lorca el gran Federico García Lorca en su célebre discurso que él escribe para 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 la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros que verá su ciudad su pueblito natal en Andalucía escribe un notable notable discurso y ahí el propio Lorca dice que Dostoyevsky fue más responsable de la revolución del 17 que todos los teóricos políticos arengadores y revolucionarios y alborotadores de la época que realmente Dostoyevsky pero yo hago esto extensivo a Tolstoy y a Chekhov fueron los los que hicieron saber al mundo el infierno el infierno helado paradójicamente que era la Siberia y la Rusia campesina la pobreza la ignorancia las condiciones subhumanas en que vivían el hambre que padecían la carencia de educación la ignorancia en alfabetismo todo eso lo retrataron estos grandes escritores de modo que deben de ser considerados sí ya lo creo que sí como 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 los padres intelectuales de lo que fue la revolución bolchevique del 17 no sé si no sé si necesariamente habrían suscrito a esa ideología no sé lo que es más sospecho que no la revolución se fue tomó un sesgo que no era el que se esperaba y esa revolución verdad que pretendía que prometía el paraíso el paraíso socialista y que ya sabemos cuán lejos llegó de cuán lejos llevó a Rusia de todo paraíso concebible pero aunque no hubiesen suscrito a la revolución lo que quiero decir es que Chekhov Dostoyevsky y Tolstoy entre otros Gorky estaría ahí también por supuesto Turguenev también fueron los grandes generadores de conciencia los grandes generadores de conciencia que le hicieron ver al mundo y a la propia Rusia le pusieron a Rusia un espejo para que se mirase la cara y viese el rostro de Gorgona que tenía el rostro de Cegua que tenía la amada y vasta Rusia llena de inequidades de injusticia social llena de cosas terribles como una aristocracia parasitaria como un payaso como Rasputin infiltrado en la en la en la corte misma este bueno de ese tipo ni hablemos por lo pronto Rasputin es un tipo del que habría que hablar nos llevaría por otros andurreales nos nos haría diverger mucho del tema que estamos que estamos hablando pero sí 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 es este es fascinante es fascinante la figura de Chekhov y si esos 44 años que bien usados amigos que bien usados y un hombre que hizo de la medicina una pastoral verdad un acto de básicamente de de servicio de dación de sí mismo y que escribió una literatura profundamente comprometida con la realidad de su pueblo de su de su país una literatura como la de Dostoyevsky la de Tolstoy llena de misericordia llena de compasión por las pobres gentes de este mundo fue 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 extraordinario el cuento que les quiero hoy proponer se llama Vanca Vanca es es un es un diminutivo de Iván chiquito que se llama un chiquito de nueve años que se llama Iván Iván Vanca es el diminutivo es el nickname verdad como decir Bobby para no decir Robert en inglés o lo que ustedes quieran y si es un es un diminutivo fue escrita en 1886 esta historia de Vanca 1886 bueno es el año en que muere Franz Liszt para poner las cosas en contexto y bueno esto esto lo menciono a manera de trivia es el año en que se inventa la Coca-Cola en los Estados Unidos obra de un cierto John Stitt Pemberton que inventó la Coca-Cola en 1886 es decir que ese refresco ya tiene ciento va para ciento cuarenta años ya va para ciento cuarenta años de tenernos a todos subyugados y de estar produciendo cáncer gástrico pero ahí sigue adelante y eso es eso es básicamente lo que quería hablarles sobre lo esencial lo esencial de la vida de Chekhov una vida repito vivida con generosidad vivida para los otros una vida de dación una vida relativamente simple con 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 una única religión que era la literatura porque Chekhov era ateo ateo fue siempre ateo y murió ateo no no se convirtió nunca del ateísmo no salió de ello esa era su esa era su convicción con respecto al al tema del más allá era ateo pero eso eso no importa eso es apenas una nota a pie de página eso es para completarles más o menos el perfil humano de Anton Chekhov un hombre solitario con mucho de lobo estepario que prefería vivir solo en sus grandes casas de campo verdad y vivir atendiendo a sus pacientes que no soñó con tener hijos y con tener esposa no 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 pues caramba si se casó a los 41 años y casi a la fuerza como les digo no era un hombre para la vida doméstica para cuidar chiquitos y niatecitos y no 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 él era un lobo estepario él vivía para para su para su para su literatura y para la gente que lo necesitaba como médico ante la cual insisto se prodigó heroicamente heroicamente poniendo en peligro su ya precaria salud empeorando sin duda su tuberculosis y probablemente precipitando más velozmente el trágico desenlace a través de esas salidas a medianoche bajo el frío tremendo de la Siberia atender pacientes que estaban sufriendo que estaban gravemente heridos de muerte entonces fue un hombre que se dio a los demás fue un hombre de una gran gran generosidad y de una gran nobleza y de una deontología médica de una épica médica impecable y el gran escritor que fue esos son los puntos básicos que quiero que ustedes retengan de Anton Chekhov todo lo demás es chismografía que no deja de tener su gracia yo sé yo sé yo sé pero no no nos vamos a poner de chismosos aquí esas son las líneas las grandes líneas de lo que fue la noble y épica existencia de Anton Chekhov muy bien amigos como les había anunciado el cuento de Chekhov que vamos a compartir y a disfrutar juntos hoy se llama Vanka y Vanka es el nickname es la abreviatura del nombre Iván un chiquito de nueve años Iván Chukov y el texto va así Vanka Chukov un muchacho de nueve años a quien habían colocado hacía tres meses en casa del zapatero Alojín para que aprendiese el oficio no se acostó la noche de navidad cuando los amos y los oficiales se fueron cerca de las doce a la iglesia para asistir a la misa del gallo cogió de la mamá un frasco de tinta y un porta plumas con una pluma enrobinada y colocando ante él una hoja muy arrogada de papel se dispuso a escribir antes de empezar dirigió a la puerta una mirada en la que se pintaba el temor de ser sorprendido miró en los rincón oscuro y exhaló un largo suspiro el papel se hallaba sobre un banco ante el cual él estaba de rodillas querido abuelo Constantino Macaravich escribió soy yo quien te escribe te felicito con motivo de las navidades y le pido a Dios que te colme de aventuras no tengo papá ni mamá solo te tengo a ti banca miró a la oscura ventana en cuyos cristales se reflejaba la bujía y se imaginó a su abuelo Constantino Macarich empleado a la sazón como guardia nocturno en casa de los señores Chivarevev era un viejecito en junto y vivo siempre risueño y con ojos de bebedor tenía 65 años durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros y por la noche se paseaba envuelto en una amplia pelliza en torno de la finca y golpeaba de vez en cuando con un bastoncillo una pequeña plancha cuadrada para dar fe de que no dormía y atemorizar a los ladrones lo acompañaban dos perros Canelo y Serpiente este último se merecía su nombre era largo de cuerpo y muy astuto y siempre parecía ocultar malas intenciones aunque miraba a todo el mundo con ojos acariciadores no le inspiraba a nadie confianza se adivinaba bajo aquella máscara de cariño una perfidia jesuítica le gustaba acercarse a la gente con suavidad sin ser notado y morderle las pantorrillas con frecuencia robaba pollos de casa de los campesinos le pegaban grandes palizas dos veces habían estado a punto de matarlo y derrocarlo pero siempre salía con vida de los más apurados trances y resucitaba cuando lo tenían ya por muerto en aquel momento el abuelo de banca estaría de fijo a la puerta mirando las ventanas iluminadas de la iglesia embromaría a los cocineros y a las criadas frotándose las manos para calentarse riendo con risita senil les daría valla a las mujeres ¿quiere usted un polvito? les preguntaría acercándoles la tabaquera a la nariz las mujeres estornudarían el viejo regocijadísimo rompería en carcajadas y pretendería con ambas manos los hijares luego les ofrecería un polvito a los perros el canelo estornudaría sacudiría la cabeza y con el gesto uraño de un señor ofendido en su dignidad se marcharía el serpiente hipócrita ocultando siempre sus verdaderos sentimientos no estornudaría y menearía el rabo el tiempo sería soberbio habría una gran calma en la atmósfera límpida y fresca a pesar de la oscuridad de la noche se vería toda la aldea con sus tejados blancos el humo de las chimeneas los árboles plateados por la escarcha los montones de nieve en el cielo miles de estrellas parecerían hacerle alegres guiños a la tierra la vía láctea se distinguiría muy bien como si con motivo de la fiesta la hubieran lavado y la hubieran frotado con nieve banca imaginándose todo esto suspiraba tomó de nuevo la pluma y continuó escribiendo ayer me pegaron abuelo el maestro me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos por haberme dormido arrullando a su nene el otro día la maestra me mandó destripar una sardina y yo en vez de empezar por la cabeza empecé por la cola entonces la maestra cogió la sardina y me dio en la cara con ella los otros aprendices como son mayores que yo me mortifican me mandan a traerles vodka a la taberna y me hacen robarle pepinos a la maestra que cuando se enteran me sacude el polvo casi siempre tengo hambre por la mañana me dan un mendrugo de pan para comer unas gachas de alforfón para cenar otro mendrugo de pan nunca me dan otra cosa ni siquiera una taza de té duermo en el portal y paso mucho frío además tengo que arrullar al nene que no me deja dormir con sus gritos abuelito sé bueno sácame de aquí que no puedo soportar esta vida te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle siempre adiós por ti si no me sacas de aquí me moriré banca hizo un puchero se frotó los ojos con el puño y no pudo reprimir un sollozo te seré todo lo útil que pueda continuó momentos después rogaré por ti y si no estás contento conmigo puedes pegarme todo lo que quieras buscaré trabajo guardaré el rebaño abuelito te ruego te ruego que me saques de aquí si no quieres que me muera yo escaparía y me iría a la aldea contigo pero no tengo botas y hace demasiado frío para ir descalzo cuando sea mayor te mantendré con mi trabajo y no permitiré que nadie te ofenda y cuando te mueras le rogaré a Dios por el descanso de tu alma como le ruego ahora por el alma de mi madre Moscú es una ciudad muy grande hay muchos palacios muchos caballos pero ni una oveja también hay perros pero no son como los de la aldea no muerden y casi no ladran he visto en una tienda una caña de pescar con un anzuelo tan hermoso que se podrían pescar con ella los peces más grandes se venden también en las tiendas escopetas de primer orden como la de tu señor deben costar muy caras lo menos 100 rublos cada una en las carnicerías venden perdices liebres conejos y no se sabe donde las cazan abuelito cuando enciendan en casa de los señores el árbol de navidad coge para mí una nuez dorada y escóndela bien luego cuando yo vaya me la darás pídese a la señorita Olga Ignatievna dile que es para Banca verás como te la da Banca suspira otra vez y se queda mirando a la ventana recuerda que todos los años en vísperas de la fiesta cuando había que buscar un árbol de navidad para los señores iba él al bosque con su abuelo Dios mío que encanto el frío le ponía rojas las mejillas pero a él no le importaba el abuelo antes de derribar el árbol escogido encendía la pipa y decía algunas chirigotas acerca de la nariz helada de Banca jóvenes abetos cubiertos de escarcha parecían en su inmovilidad esperar el hachazo que sobre uno de ellos debía descargar la mano del abuelo de pronto saltando por encima de los montones de nieve aparecía una liebre en precipitada carrera el abuelo al verla daba muestras de gran agitación y agachándose gritaba cógela 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 ah demonios luego el abuelo derribaba un abeto y entre los dos lo trasladaban a la casa señorial allí el árbol era preparado para la fiesta la señorita Olga y una tierna ponían mayor entusiasmo que nadie en este trabajo yanka la quería mucho cuando aún vivía su madre y servía en casa de los señores Olga y una tierna le daba bombones y le enseñaba a leer a escribir a contar de uno a cien y hasta a bailar pero muerta su madre el huérfano el huérfano banca pasó a formar parte de la servidumbre culinaria con su abuelo y luego fue enviado a Moscú a casa del zapatero a Lojin para que aprendiese el oficio ven abuelito ven continuó escribiendo tras una corta reflexión el muchacho en nombre de nuestro señor te suplico que me saques de aquí ten piedad del pobrecito huérfano todo el mundo me pega todo el mundo se burla de mí todo el mundo me insulta y además siempre tengo hambre y además me aburro atrozmente y no hago más que llorar ante ayer el ama me dio un pescozón tan fuerte que me caí y estuve un rato sin poder levantarme esto no es vivir los perros viven mejor que yo recuerdos a la cocinera alena al cochero egorca y a todos nuestros amigos de la aldea mi acordeón abuelito guárdalo bien y no se lo dejes a nadie sin más sabe que te quiere tu nieto banca chukov ven enseguida abuelito banca plegó en cuatro dobleces la hoja de papel y la metió en un sobre que había comprado el día anterior luego meditó un poco y escribió en el sobre la siguiente dirección en la aldea a mi abuelo tras una meditación añadió Constantino Macarich con que todo congratulándose de haber escrito la carta sin que nadie lo estorbase se puso a la gorra y sin otro abrigo corrió a la calle el dependiente de la carnicería a quien aquella tarde le había preguntado le había dicho que las cartas debían echarse a los buzones de donde las recogían para llevarlas en Troika a través del mundo entero banca echó su preciosa epístola en el buzón más próximo una hora después dormía mecido por dulces esperanzas bien sueños la cálida estufa aldeana sentado en ella su abuelo les leía a las cocineras la carta de banca el perro serpiente se pasaba en torno de la estufa y meneaba el rabo bueno amigos no sé ustedes pero a mí me costó terminar este cuento sin que se me quebrara la voz a decir verdad me emociona mucho me emociona mucho la historia de banca de Iván banca apenas nueve años amigos apenas nueve años y ya trabajando 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 para ganarse la vida con un zapatero al ojín para que aprendiese el oficio y escribiendo la carta para el abuelito donde muchos muchos niños hubieran estado escribiendo cartas a Santa Claus Pea Noel San Nicolás lo que fuese él escribiéndole a su abuelito este es el futuro este es el futuro que la sociedad le vea a este niño que a lo sumo llegue a ser un pasable zapatero un eficaz zapatero atención al estancamiento a la terrible claustrofóbica inescapable situación laboral de la gente en esta Rusia que nos describe Chekhov este niño en el mejor de los casos llegara a ser un proficiente zapatero no más que eso un zapatero remendón eso es lo que el mundo le ha destinado eso es lo que su familia ausente porque es huérfano de madre no sabemos nada del padre eso es lo que el mundo ha pautado ha dictaminado ha decidido para él será zapatero o nada o se muere de hambre y tal vez hasta 100 zapateros se muera de hambre si no tiene si no aprende bien el oficio pasó en vela esa navidad esa navidad donde en otras casas se celebra se canta se toma con profusión la gente baila se reparten regalos se pone el belengue se honra el pesebre en fin lo que fuese lo que fuese Rusia era un país profundamente cristiano bueno tenían su variante de la cristiandad que era la iglesia ortodoxa rusa es diferente no era la iglesia católica es la iglesia ortodoxa rusa pero era un país profundamente cristiano siempre lo ha sido y lo sigue siendo estadísticamente es masivamente un país cristiano este Chejo era una excepción a la regla en su condición de ateo entonces ya desde el comienzo vean ustedes como ya tenemos a un niño de nueve años marcado marcado como un caballo que le ponen un hierro candente con un número en las ancas para que para que ya le pusieron el techo de crecimiento a la altura de zapatero ya hicieron de él un alborito bonsai ya hicieron de él un pigmeo un liliput nadie le está ofreciendo posibilidades para que pueda ser un médico respetable un abogado un notario un funcionario gubernamental un funcionario público de algún tipo lo que fuese no o un artista no 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 ya ya la sociedad le puso el techo a la altura de zapatero nunca va a ser más que eso y atención lo que tenemos aquí qué autor les recuerda a ustedes esto tenemos el caso de un niño que trabaja el trabajo infantil es una violación a los derechos humanos verdad es una violación a la declaración universal de los derechos humanos pero claro estamos usando un anacronismo descomunal los derechos humanos fueron refrendados y firmados el 8 de diciembre de 1948 en París por Eleanor Roosevelt y Pierre Casin y en esta carta de los derechos humanos muchísimos de los cuales siguen sin cumplirse y sin respetarse al día de hoy en muchísimos países incluso en Costa Rica pero de nuevo es que vamos poco a poco porque no quiero desviarme tanto del cauce central del cuento en esa carta de los derechos humanos que se firmó en la UNESCO de hecho trabajé siete años ahí conozco esa historia muy bien vi el original lo tuve en mis manos el original el documento original firmado por Pierre Casin y promulgado en 1948 después de los horrores de la segunda guerra mundial el mundo comprendió que había que hacer una carta universal de los derechos humanos para que cosas así no se repitieran pero una de las cosas prohibidísimas en los derechos humanos es el trabajo infantil la esclavitud infantil el trabajo infantil prohibidísimo prohibidísimo en cualquier país Costa Rica viola eso atención Costa Rica viola el trabajo infantil nuestros ciclos lectivos de primaria y de secundaria ustedes lo saben muy bien amigos fueron dispuestos fueron estructurados de manera tal que las vacaciones coincidieran con las grandes colectas de café para que fueran las familias enteras a recoger café y los niños participaran de esta actividad bueno esto de tener a niños recogiendo café podía ser podía ser no lo niego una bonita este edificante bella práctica y ritual familiar que unía a las familias en torno a un trabajo común no es que llevaban a los niños a latigazos no no podía serlo en muchos casos no lo era en muchos casos el niño era obligado a ir a recoger café y recoger café tiene sus riesgos atención hay insectos hay animales hay víboros hay cosas que hacen que esto no sea adecuado para un niño de nueve años no y sin embargo lo hacíamos de cinco años recogían café y lo hacen todavía al día de hoy todavía hay niños que trabajan en las recolectas de café y estamos violando un derecho humano Costa Rica viola en muchos aspectos los derechos humanos hay muchos aspectos pero de nuevo es que no quiero perderme por eso me limitaré solamente a este hecho al hecho de las cogidas de café todo un ciclo lectivo estructurado planeado justamente para que las vacaciones coincidan con las colectas de café el trabajo infantil fue de las primeras cosas que se prohibieron en la declaración de los derechos humanos les preguntaba qué autor canónico célebre les doy una pista más inglés qué gran autor inglés habló hasta quedarse ronco y escribió sobre el horror del trabajo infantil de la esclavitud infantil de la explotación de los niños qué gran novelista inglés denunció esto al ver los horrores que se cometían al principio de la revolución industrial que comenzó en Inglaterra en la explotación de las minas de carbón donde trabajaban niños habían niños que nacían en las minas de carbón y no veían nunca la luz del sol crecían se derrozaban y morían y no veían nunca la luz del sol como vampiros su mundo era ese sótano terrestre ese inmundo pestilencial agujero en la tierra esas grutas donde había derrumbes y muertes por todo el tiempo de las minas de carbón qué gran escritor inglés denunció esto socialmente díganme ustedes de quién estoy hablando sí en efecto hablo de Charles Dickens hablo de novelas como Oliver Twist hablo de novelas como David Copperfield incluso de novelas como High Expectations por ejemplo Dickens fue uno de los que más vehementemente hicieron sonar la señal de alarma contra la esclavitud y la explotación de los niños en Inglaterra que es donde más se dio esta aberración y este fenómeno Oliver Twist y David Copperfield fueron niños violentamente maltratados explotados prostituidos golpeados vapuleados privados de educación que tenían que robar un pedazo de pan aquí y allá como un perro callejero para poder comer que vivían tiznados de carbón explotados por por avaros por cicateros por extorsionistas pequeñas criaturas que tuvieron que desarrollarse y sobrevivir en una en una sociedad de monstruos en una sociedad llena de dragones que se los querían comer el gran escritor que denunció esto en primer lugar fue Dickens a su manera lo hizo también Balzac atención el gran honor de Balzac en sus ciento y pico novelas del gran ciclo de la comedia humana verdad bueno aquí tenemos una situación que es Dickensiana un niño de nueve años que tiene que trabajar para comer un mendrugo de pan en la mañana cualquier cochinada al mediodía y otro mendrugo de pan en la noche y no le varían ese ese menú nunca verdad trabajando en casa del zapatero Alojin esa es la realidad esa es esa es su micro vida su mini vida este niño le están haciendo lo que le hacen a los piecitos de las geishas japonesas verdad que a pura constricción a pura constricción los van dejando chiquititos atrofiados diminutos y eso se considera muy bello y muy gracioso y muy grácil y muy hay gente que encuentra que eso es tremendamente excitante desde el punto sexual y fantasean con los piecitos de las geishas es una monstruosidad en realidad es una mutilación del cuerpo humano también es una violación de los derechos humanos entonces está claro que aquí este Chekhov está hablando desde una perspectiva muy muy a los Charles Dickens este Vanka Chukov es es primo de Oliver Twist y David Copperfield para no mencionar otros otros porque son muchos los niños maltratados que hay en las en las novelas de de Dickens ay caramba entonces está aquí en la plena noche de navidad y la usa escribiéndole una carta al abuelo y lo tiene que hacer clandestinamente verdad sustrae sustrae de un armario un frasco de tinta un porta plumas con una pluma enrobinada y coge un pedazo de hoja arrugada no 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 un cuaderno de una hoja arrugada que se encontró y se puso a escribir viendo alrededor suyo con temor con temor de ser sorprendido con temor de estar haciendo algo indebido de estar transgrediendo las leyes de la casa como si estuviera siendo el peor de los crímenes de los delitos verdad mirándolos escrutando los riscones oscuros de la casa para que nadie lo viese escribir el papel se hallaba sobre un banco ante el cual estaba el de rodillas que gran frase podríamos decir que en cierto modo Ivanka está casi rezando está casi rezando está ante el banco está con el papel arrugado la pluma que sacó de no se sabe dónde lleno de aprehensión lleno de miedo como si de nuevo como si estuviera cometiendo la peor de las travesuras de rodillas ante el banco mientras los demás andan en la misa del gallo arrodillándose ante los grandes iconos y las grandes imágenes sacras de las iglesias él está arrodillado ante un banco y en cierto modo esa carta que le dije a su abuelito a Constantino Macarich es casi es casi una carta que él le dirigiría a Dios es casi una oración es casi una plegaria es casi una plegaria no se la escribe a Dios pero es como si se la estuviera escribiendo a Dios y es lo que creo que lo que creo que sugiere Chekhov a pesar de su ateísmo porque cuando se usa este tipo de imaginario el banco y el niño arrodillado frente al banco escribiendo esta serie de peticiones de ruegos este un autor se traiciona a sí mismo un autor revela filones de fe de los cuales él mismo suele no ser consciente yo creo yo creo que banca está aquí más orando que escribiéndole al abuelo Macarish y le escribe verdad querido abuelito Constantino Macarish soy yo quien te escribe como si como si eso supiera bastara soy yo quien te escribe como diciendo verdad soy yo quien más quien más habría de ser soy yo él asume que el abuelito va a saber de inmediato de inmediato que la carta es de él por cierto el niño no sabe escribir cartas no puso un remitente a la carta la carta con toda seguridad se va a perder no va a llegar al destinatario lo que la dirigió a mi abuelito y después por dicha se le ocurrió recordar que se llama Constantino Macarish no puso dirección no puso número postal no puso zip code no puso una 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 dirección a la tica de la cantina a la marinita 200 al oeste pasando el árbol el árbol de naranjo un perro rabioso amarrado a un poste y de tres tres piedras después del puente lo que fuera no escribió no va la carta no va a llegar es una carta que no va a alcanzar a Constantino Macarish no va él en su ingenuidad y en su inocencia y en su ignorancia no sabe que esa carta se va a perder que esa carta no va a llegar a nadie y eso es lo más triste y lo más terrible de este cuento bueno lo felicita por las navidades le pide a Dios que lo colme de ventura él banca y dice no tengo papá ni mamá solo te tengo a ti ya cuando uno dice eso es casi como es casi como estarse refiriendo a Dios más bien que al abuelo o a un abuelo Dios o a un Dios abuelo a un Dios con cara de abuelo y claro ve por los oscuros ventanas por los cristales oscuros donde se reflejaba la bujía e imagina a su abuelo Constantino Macarish que era guardia nocturno en la casa de los señores Chivarev también era un sirviente también un siervo de la gleba por supuesto toda la familia de banca debe ser debe ser deben de ser siervos de la gleba sirvientes de bajísima de bajísimo nivel social sin 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 posibilidades sin en una sociedad sin movilidad social sin movilidad laboral donde el miserable no tiene opciones no tiene posibilidades de escalar en la en la pirámide social eso es lo eso es lo más terrible toda pirámide social por el mero hecho de ser piramidal es injusta es injusta no es posible no es posible que un maldito viva encaramado allá en la cima de la pirámide llámese Ricardo Slim o Bill Gates para que abajo en el fondo haya millones de millones de millones de gente con hambre eso es aberrante es aberrante la misma noción de pirámides sociales es ya aberrante pero 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 sí en este caso son dos dos que están en el fondo de la pirámide ¿verdad? tanto el abuelo como él Constantino lo que pasa es que bueno ya es un viejo lo que es más vean lo que son las cosas este Chejo nos lo describe como un viejecito enjuto y vivo siempre sueño y con ojos de bebedor tenía 65 años estamos hablando del año 1886 en 1886 un hombre de 65 años ya era un viejecito enjuto ya Chejo lo describe así vean como han cambiado las cosas no hoy en día un hombre de 65 años es un adolescente o se querría un adolescente y una mujer en los 60 se dice a sí misma una sexagente existe ese término ridículo grotesco carente de todo fundamento científico hay un grupo de mujeres que han salido últimamente con el cuento de que está probado científicamente de la mujer al entrar en los 60's experimenta una especie de nuevo aire de nueva primavera de rebrote primaveral de retoño primaveral y entran en lo que se llama la sexagencia que es una segunda adolescencia llenas de curiosidades sexuales y de todo lo que caracteriza la adolescencia entonces últimamente se baraja se manosea ese estúpido concepto de la sexagencia no no yo no soy una mujer de 68 años yo soy una sexagente una segunda adolescencia ay dios santo como que 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 fecunda es la mente humana para el autoengaño que rápidos y eficaces somos para el autoengaño vale que existen espejos verdad y si no hay espejos ese terrible espejo que es la mirada de los demás nos va a poner en nuestro lugar y nos va a devolver al principio de realidad muy rápida y terriblemente va a ser un aterrizaje muy doloroso porque esas sexagentes sobre todo son las mujeres las que han salido con eso no veo los hombres tanto afanados con ellos aunque iguales sé que iguales angustias e iguales obsesiones nos consumen no ignoro eso pero bueno la tesis ha ha cundido sobre todo en las mujeres entre las mujeres que están en los sesentas entonces son son una segunda adolescencia las sexagencias son sexagentes bueno vuelven a ser criaturas impúberes verdad castas niñitas de de 14 años verdad ay Dios santo sí sí está está ellas pueden declararse lo que quieran pueden declararse recién nacidas si quieren pero otra cosa es como las ve el mundo otra cosa es como las ve el mundo porque el mundo no las ve como adolescentes señoras desencántense el mundo no las ve como adolescentes y lo mismo va para los viejos lo mismo va para ellos este esta no esta noción de que la de que la de que la la sesentena es ya una especie de segundo amanecer de segunda aurora de despuntar del alba para una no 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 señores el alba despuntará siempre hasta el día en que nos muramos y la edad es una cosa muy 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 subjetiva y depende de otros factores y obedece más bien a una actitud ante la vida no al hecho de cuantas agujas arrugas o botox o o silicona nos hayamos metido o tratamientos de estrógenos o de testosterona o de viagra o de lo que sea no sé existe toda una industria médica hoy en día en torno a eso recuerdo perdonen que los interrumpe amigos voy a hacer un porque este es un magnífico chiste de eduardo galeano eduardo galeano el famoso periodista y escritor uruguayo gran 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 figura murió en el 2016 murió a los 72 años de edad decía eduardo galeano que él estaba un día viendo unos informes médicos y se dio cuenta de que se gastaba en el mundo cinco veces más en botox en silicona y en cosmética que en el tratamiento y la investigación sobre el mal de alzheimer cinco veces más se invertía en medicina de tipo cosmética y estética y dice eduardo galeano y eso bueno eso va a tener consecuencias muy graves porque lo que va a pasar si se invierte cinco veces más en cosmética que en el mal del alzheimer va a pasar que de aquí a dos años vamos a tener mujeres con pechos enormes y hombres con penes erectísimos pero nadie va a acordarse para que servía una cosa y la otra porque todos vamos a estar mentalmente con el alzheimer muertos lobotomizados descerebrados entonces de que nos van a servir esos senos descomunales y esos penes erectos cual cañones ya nadie se va a acordar para que servían ni una cosa ni la otra esa es una observación de Galeano desearía decir ser yo el autor de ella pero no 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 voy a apropiarme de esa observación muy muy acertada observación de Eduardo Galeano entonces en todo caso este es divertido es divertido desde el punto de vista de Chekhov como en aquella época estamos hablando repito en 1886 ya con 65 años un señor ha calificado como un viejecito injuto esto va esto va a perturbar a más de uno yo lo sé esto va a irritar a más de uno yo tengo 58 pero ya llegaré a 5 si tengo suerte llegaré a los 65 si tengo suerte y no no voy a pretender ser un sexagente se los garantizo pero si bueno el abuelo era un viejecito injuto y vivo juguetón risueño maldocillo maldocillo bromeaba con los cocineras posiblemente le daba le daba pelota a las a las empleadas de la casa verdad las cortejaba o les soltaba piropos o o qué sé yo algunas algunas cosillas se ve que era un viejecillo este risueño se habla siempre risueño y con ojos de bebedor medio medio bebedor medio alegre un viejecillo alegre lo que llamaríamos verdad este y Ivanka lo ve lo ve ahí metido en la cocina donde vivía compartiendo con los cocineros básicamente no haciendo nada encargado de cuido nocturno que se limitaba a caminar por la vasta propiedad que lo tenían cuidando y golpear a veces con el bastón en el suelo como una manera de decir todo sereno verdad todo sereno dar el sereno todo en orden y todo ello en un lugar que sabemos que es una aldea Ivanka está en Moscú está en la implacable en la en la en la terrible Moscú en la gran ciudad impersonal aplastante y misericordia Moscú y anhela y anhela inmensamente la vida de la aldea anhela la simplicidad de la aldea anhela el contacto con la naturaleza anhela estar cerca de su abuelo que es el único ser viviente con el que tiene un vínculo sanguíneo de parentesco anhela estar ahí él está fuera de su lugar está enajenado enajenado ajeno a sí mismo está en el exilio está en Moscú que hace un niño solo de nueve años en Moscú separado de su único miembro de familia que es su abuelo que vive en una aldea innominada no sabemos dónde es posiblemente muy lejos y ahí está el abuelo con sus dos perros Canelo y Serpiente Serpiente que es un perro muy particular muy divertido cuando Chekhov dice este que bajo la máscara de cariño del perro serpiente se adivinaba se adivinaba una perfidia jesuítica Chekhov tenía el peor concepto de los jesuitas es lo que hay que decir no solamente era ateo Chekhov era específicamente antieclesiástico se puede ser ateo sin ser antieclesiástico atención atención y se puede ser antieclesiástico sin ser ateo una cosa no conlleva a la otra pero Chekhov era ambas cosas y tenía el peor concepto posible de los jesuitas los consideraba algo así como la policía secreta del del cristianismo verdad los denunciadores del cristianismo los los sí el servicio de la santa inquisición una perfidia jesuítica vean ustedes que curioso jamás se me hubiera ocurrido a mí asociar ese epíteto jesuítico para referirme a un nivel de perfidia no sé si conozca yo personas que pueda describir como que tengan padezcan de una perfidia jesuítica caramba caramba es muy duro es muy duro esto de parte de Chekhov verdad nos da una idea de la opinión que le inspiraban los jesuitas sí el viejecito era 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 muy simpático era un viejecillo un viejecillo alegre jumas tomador vacilón 65 años sin aspiraciones a nada ya con un trabajo que la pasaba bien conversando acompañado ciertamente no la pasaba solo un hombre relativamente resignado contento con su destino contento con su destino el abuelo un viejecillo perfectamente mediocre pero siquiera compañía agradable sonriente risueño alegre bromista de carne y hueso una presencia algo que Banca no tiene Banca está moralmente solo está socialmente solo está físicamente solo tiene todas las soledades de las que hablaba Max Scheller está solo físicamente no hay nadie en el cuarto está solo está solo socialmente no tiene amigos no tiene familia no tiene bueno tiene un jefe que es un que es un zapatero y podemos suponer como lo trata y está moralmente solo moralmente solo no tiene con quien compartir sus alegrías tristezas dudas preguntas de niño preguntas de niño típicas ¿verdad? los nueve años que es la edad de las preguntas en que se hace uno tan preguntón no tiene nadie no tiene figuras de autoridad ni de amor en torno a él que sea que él pueda que él pueda emular el abuelo en cambio pues vive en la aldea con sus dos perros el perro de perfidia jesuítica serpiente y el otro que se llama Canelo ¿verdad? y el perro haciéndole digo el abuelo haciéndole bromas a las muchachas ¿quiere usted un polvito? les preguntaba acercándoles la tabaquera a la nariz y las mujeres estornudaban y el viejo regocijadísimo prorumpía en carcajadas y se apartaría con ambas manos los hijares las canelas las canelas no las caderas este ese era un viejillo un viejillo pispireto mal portadillo digamos el abuelo luego le hacían la misma broma a los perros ¿verdad? le acercaba el polvito a los perros Canelo estornudaba sacudía la cabeza y salía huraño como un señor ofendido en su dignidad se marchaba y si los perros tienen cierto sentido de dignidad se hacen se ofenden claro que sí lo he comprobado mil veces se sienten ofendidos se sienten humillados por supuesto cualquiera que conozca lo mínimo sobre el mundo animal o sobre el mundo canino sabe un perrito es sensible a estas a estas a estas cosas un perrito tiene tiene esos sentimientos dentro de su dotación un vago 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 larval sentido de dignidad y de orgullo sí por supuesto el otro serpiente cuando le acercarían el polvito hipócrita era un perro la versión canina de tartufo el hipócrita ¿verdad? de Molière ocultando siempre sus verdaderos sentimientos no esturnearía y menearía el rabo y se imagina Banca que el tiempo sería soberbio que habría una gran calma en la atmósfera limpia y fresca que a pesar de la oscuridad de la noche se vería toda la aldea con sus tejados blancos el humo de las chimeneas los árboles plateados por la escarcha los montones de nieve Banca ve en el cielo miles de estrellas que parecían hacerles alegres guiños a la tierra y dice esta frase es maravillosa la vía láctea se distinguiría muy bien como si con motivo de la fiesta la hubieran lavado y frotado con nieve aquí Chejo se convierte en un poeta de primerísima línea tomar la vía láctea imagínense ustedes y lavarla y frotarla con nieve cuanto más blanca quedaría cuanto más láctea se vería ¿verdad? si la aldea está la aldea está bajo el régimen de la luz de la luz del humo de las chimeneas de la claridad de la noche inmensa y despejada porque no hay farolas no hay luces artificiales que la que impidan ver el firmamento la vía láctea se vería espléndidamente el niño ve la aldea con 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 nostalgia con añoranza posiblemente idealizándola un poco pero bueno se comprende banca es un es un exiliado es un deportado es un extraditado vive en un lugar que no le pertenece y que no le gusta y donde no quiere estar y sigue escribiendo y nos dice ayer me pegaron el maestro me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos por haberme dormido arrullando a su nene bueno si uno está arrullando a un bebé bien puede suceder que se autoarrulle y se duerma uno también es un descuido pero bueno es que una vez más un niño de nueve años no tiene por qué estar arrullando el al nene del maestro ¿verdad? no no es no es no es su maestro en el sentido en el sentido de que le enseñe en una escuela banca no está este no está no está cuando se refiere a maestros se refiere al amo al amo para el cual trabaja no se refiere aquí no está hablando muy importante establecer esta distinción no está hablando de maestros en el sentido pedagógico sino de amo el amo me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos por haberme dormido arrullando a su nene el otro día la maestra la ama la esposa del amo me mandó destripar una sardina y yo en vez de empezar por la cabeza empecé por la cola entonces la maestra la ama cogió la sardina y me dio en la cara con ella bueno este es el tratamiento violento de que es objeto los otros aprendices aprendices de qué pues de zapateros por supuesto como son mayores que yo me mortifican me mandan por vodka a la taberna mandar un niño a comprar alcohol imagínense el horror me hacen robarle pepinos a la maestra que cuando se entera me sacude el polvo me sacude el polvo me arrea me pega me zarandea me nalguea quien sabe qué verdad me sacude el polvo como lo íbamos con un viejo felpudo agraron un viejo felpudo y lo golpea así con una escoba o con un palo para que suerte todo el polvo casi siempre tengo hambre nos dice por la mañana me dan un mendrugo de pan para comer unas gachas de alforzón y para cenar otro mendrugo de pan y eso todos los días eso todos los días amigos nunca me dan otra cosa dice ni siquiera una taza de té una taza de té que cuesta una taza de té es un poquillo de agua con una bolsilla es lo mínimo es una bebida elemental elemental él no está pidiendo leche no está pidiendo leche que es lo que posiblemente podría estar o debería estar bebiendo está pidiendo una taza de té no le dan té duermo en el portal que es el portal duermo en el portal y paso mucho frío dormir en el portal significa dormir a la entrada de la propiedad en el umbral de la propiedad bajo el en la puerta en la grada en la entrada de la propiedad como un perro exactamente como un perro guardián acurrucado protegiéndose del frío bajo el portal mucho tiempo durante mucho tiempo las iglesias proveían este servicio las grandes iglesias de antaño incluyo las grandes iglesias góticas daban amparo a los a los a las gentes que no tenían casa entonces las dejaban dormir bajo el portal como eran portales muy grandes muy amplios protegían contra la lluvia protegían contra la nieve un portal de Notre Dame por ejemplo tiene un espesor tiene una entrada tiene es un boquete muy grande ahí podía uno acurrucarse y protegerse un poquito de la ventisca y de la nieve y de la lluvia pero las iglesias a partir de cierto momento cuando se hicieron los 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 cleros se hicieron conscientes del valor arquitectónico de esos portales de esas superficies hermosamente esculpidas y de su valor sobre todo en las iglesias góticas franco-normandas mandaron a cerrar los portales le hicieron verjas todas alrededor de las iglesias y se prohibía a la gente dormir en los portales entonces ya los que no tenían casa carecían hasta de eso hasta del umbral del portal entonces Vanca duerme como un perro en la grada en el el salientito que pueda tener la puerta de la casa tal vez bajo el umbral de la puerta asumimos que es una puerta tal vez un poquito metida y que queda un pedacito ahí del de la pared que la puerta está empotrada queda un un salientito de pared y él encuentra ahí un espacio un rinconcito ahí se hace un ovillo y ahí se calienta y ahí logra sobrevivir si duerme 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 en el en el portal casi siempre tengo hambre nos dice pues por supuesto por supuesto paso mucho frío dice y además tengo que arrullar al nene que no me deja dormir con sus gritos entonces tenemos un niño que está desprovisto de descanso adecuado de la temperatura adecuada para que no pesque la inevitable neumonía pulmonía o tuberculosis que va a adquirir que no tiene comida que no tiene educación que no tiene padres y en una ciudad cruenta en una ciudad inmisericordia ajena ajena él es un niño de campo es un niño de aldea es un a su modo es un mujik también un hombre del campo exiliado en la gran metrópole exiliado en la gran ciudad obligado a adaptarse al ritmo y al estilo de vida de la gran ciudad cuando él es un niño de pueblito de provincia la diferencia es enorme amigos es enorme abuelito sé bueno sácame de aquí que no puedo soportar esta vida te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle siempre adiós por ti si no me sacas de aquí me moriré eso hay que tomarlo muy en serio hay que tomarlo muy literalmente banca no está aquí haciendo melodrama barato si no me sacas de aquí me moriré ese es un sos ese es un mayday ese es un grito de auxilio ese es si sigo así me muero no puedo sobrevivir con este frío con esta hambre con esta carencia de sueño en estas condiciones no me veo no me veo viviendo un año más en estas condiciones lo que banca está descubriendo describiendo aquí es un estado de miseria extrema de pobreza extrema de miseria verdad lo que sería el equivalente menos incluso menos que uno de nuestros tugurios menos que uno de nuestros precarios aquí en Costa Rica precario ven que mal hay latas de zinc y cartones y cajas y cosas que más o menos constituyen una especie de hábitat este chiquito duerme en la calle duerme en la calle como un perro no 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 son las favelas de Brasil no son las villas miseria de de Argentina está por debajo de ese nivel está en la total intemperie física humana y metafísica también metafísica porque no parece ser un niño que haya sido iniciado en no si si cree en Dios porque dice cuando te mueras le rogaré a Dios por el descanso de tu alma como le ruego ahora por el alma de mi madre si es un niño que cree en Dios si a sus nueve años tiene tiene ese amigo invisible que es Dios por lo menos por lo menos para él verdad por lo menos para él entonces le promete al abuelo rogar por el descanso de su alma a Dios como ahora le ruega por el alma de su madre que es que que situación de desposesión más absoluta la que describe Chekhov es impresionante es realmente no tener nada no tener nada no tener un abrigo no tener una taza de té no tener un mendrugo no tener un techo no tener una cama no tener derecho a dormir siquiera nada es 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 la intemperie absoluta Robinson Crusoe en su isla desierta eso era un hotel Marriott comparado con lo que padece Banca Robinson Crusoe rapidito se arma una cueva y corta palmeras y le pone paredes y techo y la instala y la condiciona y no 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 Robinson Crusoe es un hombre sumamente sumamente hábil este niño vive mil veces peor que Robinson Crusoe mil veces peor y e igualmente solo que si estuviera en una isla desierta y a Robinson Crusoe el bien que más le aparece viernes que es un amigo que lo ayuda y lo termina acompañando no parece que vaya a suceder lo mismo con el pobre Banca verdad Moscú es una ciudad muy grande dice hay muchos palacios muchos caballos pero ni una oveja él echa de menos la campiña a la oveja también hay perros pero no son como los de la no muerden y casi no ladran perros hasta los perros en Moscú parecieran haber sido castrados verdad ni siquiera ladran ya y no muerden no son ni perros son fantasmas de perros perros de masculados habla de una tienda de pescar con un anzuelo tan hermoso dice que se podrían pescar con ella los peces más grandes pero donde va a ir a pescar en Moscú y con qué dinero va a adquirir esa caña de pescar tienen escopetas magníficas como la de tu señor le dice al abuelo las del amo del abuelo las del maestro las del amo del señor del terrateniente del dueño de casa escopetas de ese tipo dice que deben costar muy caras dice banca lo menos 100 rublos cada una en las carnicerías venden perdices liebres conejos y no se sabe donde los cazan si claro Moscú es una ciudad prolija todo todo es una gran metrópoli de todo lo que pasa es que él está excluido de todos esos bienes materiales y no hablemos de los culturales que podría deparar Moscú él está excluido de todo esto abuelito cuando enciendan en casa de los señores el árbol de navidad coge para mí una duenz dorada y escóndela bien luego cuando yo vaya me la darás pídese la señorita pídese a la señorita Olga Ignatievna dile que es para banca verás como te la da banca suspira otra vez y se queda mirando a la ventana recuerda que en las vísperas de la fiesta de la navidad él iba con el abuelito al bosque a cortarle a cortar un abeto un abeto un pequeño abeto cubierto de escarcha y echa de menos eso lo añora el sentimiento de añoranza de cabanga de melancolía de lo que tuvo y se perdió ¿verdad? el ritual que constituía el ritual navideño de salir con el abuelo al campo ese campo que en la aldea es inminente que está con solo separarse un poquito ahí del centro de la aldea está el campo y hasta el bosque este echa de menos eso el ritual navideño de ir a cortar el arbolito con el abuelo pues eso no tiene él aquí no lo tiene sí el abuelo derribaba un abeto y entre los dos lo trasladaban a la casa señorial y ahí el árbol era preparado para la fiesta y la señorita Olga y una tierna ponía mayor entusiasmo que nadie en este trabajo banca la quería mucho esta Olga y una tierna que evidentemente era parte de la aristocracia era una ama o pariente o hija o prima o sobrina de la ama de casa de la ama de la dueña de la propiedad de la inmensa propiedad como solían ser esas esas dachas esas casas campestres rusas de la gente que tenía tierra esa Olga y una tierna era una figura se ve que era una figura materna para él habla de ella con mucho cariño se ve que la había de alguna manera transformado en una madre adoptiva Olga y una tierna me daba bombones y me enseñaba a leer a escribir a contar de un asiento y hasta a bailar dice pero muerta su madre el huérfano banca pasó a formar parte de la servidumbre culinaria con su abuelo y luego fue enviado a Moscú a casa del zapatero a Lojin para que aprendiese el oficio si o reina tierna fue una especie de madre adoptiva si si los bombones que le enseñara a leer eso es inmensamente valioso inmensamente valioso a escribir gracias a eso le está pudiendo ahora escribir la cartita al abuelo y a contar por lo menos hasta 100 y enseñarlo hasta bailar pero ahora Banca no tiene a Olga y una tierna ha perdido a su segunda mamá a su mamá adoptiva no tiene nada ha perdido a la mamá dos veces por así decirlo ven abuelito ven continúa escribiendo tras una corta reflexión el muchacho en nombre de nuestro señor te suplico que me saques de aquí ten piedad del pobre huérfano todo el mundo me pega se burla de mí todo el mundo me insulta y además siempre tengo hambre y además me aburro atrozmente y no hago más que llorar ante ayer el ama me dio un pescozón tan fuerte que me caí y estuve un rato sin poder levantarme literalmente perdió el conocimiento de la magnitud del golpe que le dio lo que Chejo describe aquí es un caso de maltrato infantil de violencia contra el niño de explotación del niño pero es que esto sigue sucediendo en nuestros días verdad es que eso es lo peor de todo de ahí la vigencia de este cuento el mundo está lleno de bancas al día de hoy las hay en Costa Rica los hay niños como banca y niños como banca y más jóvenes y más chiquititos que banca que no tienen ni siquiera la exigua fuerza física que puede tener banca a sus nueve años para defenderse de algunas cosas hay niños más pequeños que no tienen ni siquiera eso están a la merced de los peores agresores no tienen ni siquiera el volumen físico para defenderse de ellos esto no es vivir dice banca los perros viven mejor porque yo dice y luego le ruega al abuelito que le guarde el acordeón y que no se lo deje a nadie y manda saludos manda saludos a la cocinera a Elena al cochero Egorca y a todos nuestros amigos de la aldea atención porque lo esencial de este cuento amigos es esos dos niveles esos dos mundos el mundo de la aldea me hace pensar en aquel cuadro famoso de Chagall de Max Chagall que se llamaba la aldea y yo donde se ven como imágenes oníricas de lo que era la vida de la aldea de él Chagall que era ruso después se fue a trabajar a Francia por supuesto hizo ahí su carrera la aldea y yo sobre el lienzo se ven flotando flotando como cintón nizón imágenes dispersas inconexas muy bellas como salidas de un sueño flotando imágenes de lo que era la vida del pueblo de él de Chagall bueno algo así algo así evoca Banca en su carta el pueblo y yo el acordeón la cocinera Elena se ve que le tenía cariño el cochero Egorca si era otra casa eran otros amos y es cierto iban a seguir siendo servidumbre en la aldea eran servidumbre pero por lo menos vemos que eran servidumbre de amos bastante más misericordiosos bastante más humanos y bastante más compasivos y en último caso es la aldea es la aldea en la aldea hay más seguridad este la ciudad Moscú es una selva humana llena de peligros y de cosas para un niño de nueve años Banca Chukov ven enseguida abuelito le dice realmente es una carta desesperada es una de nuevo es un SOS Banca plegó en cuatro dobleces la hoja de papel y la metió en un sobre que había comprado el día anterior luego meditó un poco y escribió en el sobre la siguiente dirección en la aldea a mi abuelo vean ustedes a mí me enternece esto tanto en la aldea a mi abuelo como si todo y mi abuelo el abuelo de quien puesto que la carta no tiene remitente el abuelo de quien tras una nueva meditación añadió Constantino Macarich en la aldea a mi abuelo Constantino Macarich tratándose de una aldea querríamos creer que la gente toda se conocería entre ella y la carta llegaría a su destino pero es harto improbable que llegue es harto improbable no hay ninguna dirección física no hay un remitente la carta se va a perder amigos la carta se va a perder congratulándose de haber escrito la carta sin que nadie los torpase se puso la gorra y sin otro abrigo corrió a la calle el dependiente de la carnicería quien aquella tarde le había preguntado le había dicho que las cartas debían echarse en los buzones de donde las recogían para llevarlas en troika a través del mundo entero una troika era un trineo jalado por tres caballos eso es todo troika pero tiene otro sentido ¿verdad? una troika cuando hay por ejemplo un gobierno de tres de tres en el poder es una troika pero la troika era básicamente un trineo no un carruaje atendido un trineo jalado por tres caballos troika viene de tres banca echó su preciosa epístola en el buzón más próximo una hora después dormido mecido por dulces esperanzas vio en sueños la cálida estufa aldeana sentado en ella su abuelo le leía a las cocineras la carta de banca el perro serpiente se paseaba en torno de la estufa y meneaba el rabo eso es lo que lo que banca visualiza en su sueño que el abuelo recibe la carta y que se la lee a las cocineras ¿por qué es importante que las lean las cocineras? es importante claro que sí porque banca tiene un tremendo abismal déficit de afecto materno Olga Ignatiovna lo llenó por un por un tiempo más o menos ¿verdad? y ahora piensa las cocineras las evoca son las figuras más cercanas a la madre que puede evocar en ese momento y piensa que sería muy útil y muy importante que esas mamás virtuales que son las cocineras sepan el dolor y la privación que está atravesando su hijo por eso evoca las cocineras porque son todas como figuras sucedáneas de la mamá muerta toda toda mujer en la vida de banca estará destinada a convertirse poco más o menos en mamá dado su perfil si es que no muere en los próximos meses porque con lo que está describiendo de frío y de desnutrición este niño no va a durar seis meses más en la aldea mi abuelo qué clase de dirección es tan me enternece profundamente porque yo tuve una vivencia así una vez se las voy a contar se las voy a contar porque me llena de ternura y lo cuento con el más profundo respeto por mi mamá a la que tengo aún viva y en gran forma y por la que le doy gracias a Dios todos los días de mi vida una vez estaba yo en Houston solo y me había quedado sin los factores coagulantes que son indispensables en la vida de cualquier hemofílico yo soy hemofílico ese es un medicamento en aquella época y ahora es imposible pero en aquella época era de difícil paso transfronterizo los revisaban los volvían mal revés al derecho que no fueran drogas que no fuera esto que no fuera lo otro lo demás allá para colmo el factor coagulante es un polvito blanco que viene en unos frasquitos que parece podría pasar por cocaína hay que ver muy bien leer la carta médica ver el prospecto farmacológico etcétera yo eso lo viví muchas veces y siempre fueron muy gentiles conmigo los gringuitos me trataron muy bien pasé mil mil veces yo viví 19 años en Estados Unidos y nunca tuve problema con eso nunca nunca fui maltratado yo mismo sacaba los frasquitos se los enseñaba los andaba en el bolso de mano con ellos entraba con ellos salía lo más que me hicieron fue una vez que no me dejaron meter el alcohol porque con eso podía ser un incendio y si tenían razón supongo no importa si me inyectaba me limpiaba con jabón y no pasaba más en todo caso una noche fui a la aduana a recoger la caja con los frasquitos de factor coagulante y mi mamá había mandado la carta hizo todo correctamente en español porque ya no escribió en inglés puso la dirección mía puso mi número de teléfono puso mi número de email puso todo todo pero al final puso una observación puso señor oficial de la aduana es muy importante que mi hijo reciba estas medicinas son vitales para su vida yo le agradeceré enormemente que me lo trate con cariño y que considere que estas medicinas son una cuestión indispensable para su bienestar y abajo firmó y puso la mamá no puso el nombre de ella puso la mamá esto se lo manda a decir señor oficial se lo manda a pedir encarecidamente la mamá como si el oficial tuviera la obligación de saber quien era la mamá es una cosa ingenua ingenua de mi mamá me conmovió tanto me tocó tanto me llenó tanto de ternura esa esa carta después conservé el papelito en la en la caja había puesto todo lo había llenado perfectamente pero como para asegurarse de que las medicinas llegaran como una especie de ruego especial para que le cuidaran a su chiquito y no le botaran las medicinas puso atiéndamelo bien por favor estas medicinas son indispensables para salud etcétera etcétera y abajo la mamá y el y el oficial le dio mucha risa le dio mucha risa y lo tocó y lo enterneció mucho y yo se lo agradecí mucho era de noche fui de noche a buscar las medicinas y me dice so your your so your sorry your 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 mom's good boy aren't you your your mom's baby baby boy pero pero sin malicia sin ninguna malicia y después vio so si if I'm not wrong here she says the mom the mom the mother is that right si es correcto eso dice oficial ah ok so the mom ok well this is gotta be among the cutest things I have ever seen in my life me dice esta tiene que estar entre las cosas más tiernas que he visto en mi vida me dijo era un viejo muy simpático me tocó alguien simpático tuve la gran suerte y donde vio la nota así al estilo de al estilo de banca verdad en la aldea a mi abuelo entonces mi mamá ponía toda esa nota y abajo este la mamá y el el señor de la de la aduana dijo eso this is good to be the cutest thing I have ever seen in my life esta debe ser la cosa más tierna que he visto en mi vida tome llévese llévese sus cajitas señor aquí no hay problema aquí tratamos bien a la gente ya vea las inspecciones la señora ya ya vi ya vi ya vi ya entiendo la situación lléveselas tranquilo y salúdeme a su mamá me dice corrí con buena suerte pero no creo que el pobrecito de banca vaya a correr con igual suerte mandando en la aldea a mi abuelo imagínense ustedes después se le encendió el bombillo y puso Constantino Macari bueno no sabremos nunca si esa carta llegó o no llegó no creo que llegue no creo que pueda llegar me preocupa que no le haya puesto remitente me preocupa que no haya si hubiera puesto Constantino Macarich al servicio de la casa de Olga y Natievna o de quien sea los amos los señores de la propiedad donde trabaja el abuelo con seguridad llega claro que el cartero sabría por supuesto perfectamente donde vivía el gran terrateniente que empleaba al abuelito Constantino Macarich pero así por sí mismo Constantino Macarich que era un don nadie un guardita nocturno un viejito de 65 años lo conocería alguien como para que la carta llegue yo siento que esa carta no llega siento que banca perdió su tiempo esa carta no va a llegar no va a llegar no puede llegar Constantino Macarich no es no es una celebridad en el pueblo como para que todo el mundo sepa quién es si hubiera puesto el nombre de los empleadores de Constantino Macarich de la gran casa en la gran propiedad donde lo emplean con seguridad la carta llega claro hasta sin dirección física o postal todo el mundo sabría donde vivía el eminente terrateniente con su vasta servidumbre de gente cocineras zapaperos guardas nocturnos jardineros palafreneros cocineros etcétera pero así solo con Constantino Macarich no creo que llegue a la carta y ese es tal vez el aspecto más triste de este cuento de Chekhov que les he leído bueno amigos hemos hablado de muchas cosas hemos compartido cosas muy bellas muy tristes pero muy bellas y muy reales es un cuento que Chekhov no se saca de la manga como les he dicho se lo saca de su observación minuciosa de lo que era la sociedad rusa de su época de lo que era Moscú de lo que era la vida en la aldea del contraste entre esos dos mundos la ciudad inmisericorde la aldea más maternal y más acogedora por otra parte la importancia de ese abuelo este todo eso todo eso todo eso lo sacó Chekhov de su comercio constante de su trato constante con las gentes con las pobres gentes como diría Dostoyevsky en esa primera de sus novelas que fue exitosísima esa primera novela Dostoyevsky lo hizo entrar por la puerta grande de las letras rusas cuando la publicó pobres gentes fue un magnífico debut para que posteriormente sería el inmortal autor de Crimen y Castigo los demonios el príncipe idiota las noches blancas el jugador y por supuesto los hermanos Karamazov que es una de las obras más grandes de la historia de la literatura y al lado del Quijote al lado de la divina comedia del Fausto de los miserables de Víctor Hugo a esa altura bueno las grandes obras de Shakespeare por supuesto también amigos ha sido una una jornada muy linda para mí compartir con ustedes este hermoso cuento y doloroso pero hermoso hermoso cuento que nos nos enseña mucho sobre la naturaleza humana sobre lo atroz que puede ser el ser humano con el ser humano verdad homo hominilupus el hombre el hombre lobo del hombre como decía Thomas Hobbes en Leviatán el gran el gran filósofo político Thomas Hobbes inglés en su libro Leviatán el estado de natura donde los hombres se fagocitan se devoran unos a otros el hombre lobo del hombre ese es el tipo de sociedad en la que vive el pobre Banca una sociedad donde el hombre es lobo del hombre el hombre es el peor depredador de sí mismo y Banca no va a poder subsistir en esa selva de inhumanidad y de y de egoísmo y de ceguera y de indiferencia ante el dolor del que sufre no lo veo a menos de que un golpe de suerte muy grande que Dios le mande un ángel de la guarda en fin no sé no sé qué pensar no sé qué pensar es un cuento que me deja muy triste por supuesto pero pero qué gran obra de arte qué gran testimonio humano qué gran retrato de lo que era Rusia en aquella época y de lo que sigue siendo el mundo hoy no necesariamente en Rusia pero en montones de lugares consideren no más no más los niveles de subdesarrollo del continente africano para no ir más allá esos viven peor que Banca peor que Banca estamos hablando de niveles de atraso bueno ni para qué hablar de eso eso será tema para otra para otra reunión amigos todo me afecto todo me afecto por ustedes y toda mi gratitud gracias por su paciencia espero que hayan disfrutado de la lectura y del análisis de los comentarios de este cuento maravilloso de Anton Chekhov créanme 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 lo que les di fue un pedazo de literatura magistral aquí no hay basura esto no es esto no es Harry Potter no no esto es un pedazo de vida sangrante reso y llante no es literatura de evasión es literatura de es literatura para confrontar el mundo para tener armas para enfrentar esa cosa a menudo atroz monstruosa que llamamos mundo un gran abrazo para todos queridos amigos no es